¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión tarde, pero aquí estamos, finalmente ha sido un día complicado, un día movido, un día con mucha información y pues con muchas cosas que compartir con todos ustedes, así que pues aquí estamos ya para hacer un repaso de los temas más importantes que se han suscitado el día de hoy en nuestro país en materia de información, algunos por supuesto pues ya los adelantamos en la edición de Claro y Directo esta tarde y otros más pues estamos en desarrollo y en proceso, así que voy a dedicarle algunos minutos esta noche para hablar no de muchos temas, quiero aprovechar el tiempo con todos ustedes para pues analizar y tratar de entender por qué esta mañana el gobierno federal, el presidente de la república ha iniciado y ha tocado un tema que a lo largo del día lo hemos venido observando, hemos visto las diversas reacciones que se han generado a partir de lo que el presidente comentó, de lo que el presidente informó esta mañana y bueno pues sin temor a equivocarme me parece que desde ayer al día de hoy algo ha sucedido en información que evidentemente no se ha compartido toda, que va a ir fluyendo poco a poco, pero me parece que están comenzando a hacerse los preparativos en el gobierno de México para enfrentar una dificultad, tener que echar a andar probablemente un plan B respecto a la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Comentaba y analizábamos en la mañana, o mejor dicho a mediodía, qué importancia tiene y qué efecto tiene en nuestro país que se apruebe o no se apruebe el tratado de libre comercio, que a nosotros, en qué nos puede afectar, a ustedes, a mí, en qué nos puede afectar si no somos propietarios de una gran empresa, si no tenemos comercio con Estados Unidos, si no tenemos comercio con Canadá, en qué podría afectarnos, pues en mucho. La verdad es que en mucho la preocupación la tiene el gobierno federal, la preocupación la tiene el presidente de la república, aunque dijo que estaba muy optimista y el subsecretario Jesús Seade dijo esta mañana que él estaba muy pesimista. La verdad es que todo parece indicar que lo que contempla el subsecretario Jesús Seade es probablemente lo más acercado a lo que pueda suceder y lo que creo que va a suceder, igual que él, es que el tratado no se va a aprobar, o por lo menos no lo va a ratificar el gobierno de los Estados Unidos, o no el gobierno, la Cámara de Representantes, los demócratas, y eso va a tener para México un impacto importante. Podríamos cerrar el año si se confirma que de aquí al viernes, porque además, déjenme decirle que hay una fecha que marca, digamos que se van de vacaciones a los políticos estadounidenses, es el Día de Acción de Gracias, esa fecha que para ellos marca como una pausa en sus actividades, a partir de ahí, hagan de cuenta que ellos, nosotros empezamos el Maratón Guadalupe Reyes del 12 de diciembre al 6 de enero, bueno, ellos a partir del Thanksgiving Day, que es el Día de Acción de Gracias, ese día prácticamente se van de vacaciones y no resuelven nada más, hasta el próximo año. Y eso creo que es lo que va a pasar, creo que se van a ir de vacaciones, van a entrar en suspensión de actividades y no van a aprobar el tratado. Entonces, sí va a tener una implicación esta fuerte para la economía mexicana, esto es probablemente el peor escenario que podríamos estar esperando para el tema de la economía mexicana. La verdad es que son temas estos económicos, muy técnicos, muy difíciles de tratar de entender. Yo quisiera explicarlo usando el ejemplo que puso el presidente López Obrador en su libro. Tuve la oportunidad este fin de semana de leer una parte, esta parte muy específica del libro del presidente López Obrador, el último, y él se refiere justamente a la importancia de que se apruebe el tratado, porque desde el punto de vista del proyecto del presidente López Obrador, es uno de los motores para echar a andar la economía. Entonces, si no enciende un motor, el otro motor es petróleos mexicanos. Hablando de petróleos mexicanos, y paso al segundo tema, hace unas horas la calificadora Moody's dijo que Petróleos Mexicanos va a quedar más vulnerable con la implementación de su nuevo modelo de negocio, que está enfocado a expandir sus operaciones en materia de exploración y producción de petróleo y gas. Pemex dice Moody's quedará más vulnerable con la disminución de sus exportaciones de crudo y los menores ingresos que va a generar en dólares estadounidenses para dar servicio a su importante carga de deuda denominada en dicha moneda. Bien, entonces, en resumen, para cerrar con este tema, si dos motores, dice el presidente, van a mover la economía el próximo año, Pemex, que ya está diciendo Moody's, no los vamos a calificar bien, y por otro lado el Tratado Libre Comercio que están diciendo los demócratas, no los vamos a aprobar probablemente, muy probablemente, entonces tenemos problemas. Houston, tenemos problemas para el próximo año. Este día, por otro lado, el Inegi dio a conocer que la economía mexicana se estancó, confirmado, que entramos, sí estuvimos en una suerte de recesión técnica. ¿Qué significa estar en recesión técnica o estar en recesión? Bueno, todavía se están peleando los economistas si estamos o no en recesión. Creo que la respuesta la tenemos todos. Creo que todos este año sabemos cómo nos fue en materia económica, cómo estamos cerrando el año en materia económica. Creo que todos sabemos si tuvimos excedentes en la cartera, en la cuenta de ahorro, o en la cuenta de nómina, o donde se tenga el dinero, o debajo del colchón, donde el ropero, donde lo guarde cada quien, si tuvimos excedentes para ahorrar algo, para comprar algo extraordinario. De verdad que quien lo tuvo, porque sí hay quien lo tenga, quien lo haya tenido, puede seguramente dar cuenta que económicamente el año fue mejor que el pasado. Y quien no sintió ese beneficio económico, quien no sintió este cambio, digamos, de desempeño de la economía, pues tendrá otra versión del tema. Ayer, el fin de semana, el diario El Universal publica una encuesta sobre temas económicos, y fíjense, la encuesta dice, la encuesta de El Universal, que más de la mitad de los mexicanos encuestados están de acuerdo de que tienen una mejor condición económica con este año, con el gobierno del presidente López Obrador, por ejemplo. Eso es lo que dice la encuesta de El Universal. Entonces, está claro, y yo les recomiendo, ahora sí que voy a promover el libro del presidente, ya lo promovió él, pero para quienes no están de acuerdo con la, digamos, la estrategia, la visión económica del presidente López Obrador, por tanto, la visión económica del gobierno, por tanto, la visión con la que vamos a estar los próximos cinco años, porque ya se va a cumplir el primer año, hay que leer el libro para entenderlo mejor todavía. O sea, ahí está claro la ruta, ¿no?, por dónde dice el presidente que va a ir, y hay muchas cosas discutibles, por supuesto, ¿no? Hay muchas cosas discutibles, hay quienes estamos de acuerdo, muchas cosas que ahí se plantean, que es como una, yo diría, una segunda edición del Plan Nacional de Desarrollo, así podría decir que es ese libro, una segunda edición del Plan Nacional de Desarrollo. Este, hay cosas en las que se coincide, yo estoy de acuerdo con el presidente absolutamente con el tema de la hostilidad, con las reducciones de gasto para el gobierno, para acabar con la burocracia dorada, este, ojalá se cumpla la reducción de financiamiento de los partidos políticos, ¿no?, tanto que se está hablando ahora de que el INE le quitaron dinero y que lo dejan muy, este, yo respeto mucho lo que dice Lorenzo Córdoba, de verdad lo respeto mucho y, este, y lamento mucho que les hayan hecho el recorte, pero la verdad, la verdad es que, este, no está mal, a mí me parece muy bien, ahora, lo que hace falta es que a los partidos políticos también le reduzcan el presupuesto, ¿no les parece? a mí me parecería eso fundamental, pero bueno, ya veremos, ¿no?, qué sucede, este, tengo acá algunos, a ver si no se me apaga, tengo acá algunos saludos a Vicente Noe Gallegos, desde Río Verde, en San Luis Potosí, gracias a Bernardino Ibarra, Wendy Cruz, a Omaet Jade, Wendy Campos, Alan Díaz, que están conectados, muchas gracias, este, Osvaldo Portillo, Esteban Gómez Zárate, saludos a todos, ¿Mudis pregunta? Pues sí, Mudis fue la que dio la calificación, este, insisto, podemos estar de acuerdo o no con las calificadoras, y si las calificadoras, este, son tecnócratas y neoliberales, y que no dijeron nada, y que se callaron, y que etcétera, está bien, o sea, yo no voy, yo no tengo aquí la intención de defender a ninguna calificadora, que se defiendan ellas, el punto es que esas son las reglas del juego, nada más, es lo que siempre he dicho, ¿no?, esas son las reglas del juego, es decir, se puede estar de acuerdo o no, se puede, este, criticar o no, está bien, pero las reglas del juego son las reglas del juego, y ellos dictan las reglas del juego, ¿sí? Si Mudis, de aquí a diciembre, o enero, o febrero, sale y da su documento y dice, Pemex, no, le bajamos la calificación a Pemex, y lo ponemos en calidad chatarra, su capacidad crediticia, en ese momento, pum, así miren, para abajo, ¿por qué? Ah, pues porque los que tienen deuda en Pemex, los que tienen papeles de deuda de Pemex, van a decir, Pemex, págame, ah, no me pagas, vendo mi papel de deuda, ¿ah?, entonces, ojo, no, no, no nos vayamos por la fácil, y por, este, es una sugerencia, pues si quieren ir por la fácil, pues ni hablar, eh, saludo Roberto, me dice, eh, Moreno González, saludo Roberto, hoy me perdí la mitad de la transmisión por aquí, listo para el resumen, César Eduardo Silva, saludos desde Nochitlán, en Oaxaca, Aarón Sánchez, saludo, Oaxaca, Roberto, gracias, Juan Manuel Quintero, saludos, bueno, dejamos el tema económico, este, no le perdamos de vista, el tema económico va a seguir ahí, este, eh, yo les, eh, sigo, no, yo no soy especialista, no soy economista, sé nada de economía, nada, 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 nada de economía, de lo que sí sé, es de la economía de a pie, pues, ¿no?, o sea, hay que andar viendo cómo resuelves para la gasolina, para los gastos, etcétera, de eso sí sé, entonces, eh, lo que sí he venido haciendo, personalmente, es observando cómo se ha comportado los precios, cómo se ha comportado el flujo de efectivo, cómo se ha, cómo se ha comportado, este, el desempeño de la economía, ¿no?, de la economía de abajo, miren, el fin de semana, este, les platico, tuve la oportunidad de conversar con un empresario de la construcción, de un microempresario de la construcción, y me decía algo que me confirmó en dónde estamos parados, me dijo, mira, el año pasado, en el 2018, yo tenía, pues, mis metas de venta, lo que para un constructor podría significar su parámetro de cómo anda el negocio de la construcción, es la venta de dos productos, el cemento y la varilla, ¿sí?, eso habla de cómo se está moviendo la industria de la construcción, a su escala, ¿sí?, y me dijo, y yo todavía el año pasado, con trabajos, llegué a mis metas mensuales, de venta, de desplazamiento de varilla, y de cemento, sus metas, cada quien tiene sus metas, me dijo, este año, todo el año, todo el año, he estado en pérdida, todo el año he perdido, todo el año he quedado por debajo, más por debajo, más por debajo, más por debajo, de lo que tenía yo que vender mensualmente, ¿eso qué significa?, dice, claro, mis ventas han bajado, mis ingresos han bajado, lo que no ha bajado son mis gastos fijos, porque sigo teniendo el mismo número de empleados, sigo teniendo la misma renta, bueno, un poco más de renta, sigo pagando combustible, sigo pagando luz, sigo pagando seguro social, sigo pagando impuestos, eso no ha bajado, al contrario, me dijo, el seguro social me trae apretado, Hacienda me trae apretado, ¿sí?, bueno, ¿qué he tenido que hacer?, me decía, ¿qué he tenido que hacer?, lo que he tenido que hacer, es, copiar lo que están haciendo otras empresas, más grandes incluso que su empresa, es, ir descansando gente, ir descansando personal, primero un día, después dos días, para no despedirlos, y entonces, me platicaba, mucha de esa gente, muchos de esos trabajadores, hace un año, estaban bien prendidos, muy contentos, porque por fin, se había acabado el PRI, por fin habían sacado a Peña Nieto, por fin el gobierno, se iba a dejar de robar el dinero, por fin las cosas iban a cambiar, y ya pasó un año, y el efecto a un año, es que los tengo que descansar, o sea, les tengo que pagar un día menos, y luego dos días menos, para poder salir con mis gastos, es una plática, con un empresario, yo no sé, si es el caso único en el país, el de este empresario, o podría ser este el caso, de muchos empresarios, que están micro empresarios, que además es la mayoría, porque de pronto pensamos, en las grandes empresas, las grandes empresas, no tienen bronca en general, eso no tiene bronca, eso se lleva sus millones, para otro lado y punto, si tengo problemas en México, cierro mi fábrica en México, me la llevo a la India, o Nicaragua, o sea, más barato, el problema es el micro empresario, que es el que genera más empleo, o sea, que está abajo, entonces, bueno, pues ahí está una historia, yo no sé, si ustedes conozcan historias como esta, o lo estén viviendo, porque son micro empresarios, ¿no? Este, en fin, Humberto López, no, Heriberto López, perdóname, Heriberto López, Juan Manuel, Juan Manuel Quintero, saludos, Heriberto López, ya no me di a tiempo, escuchar el noticiero completo, de las 2.30, pero aquí siempre, escuchando el resumen, gracias, pues hoy un poco tarde, ¿no? Fue difícil el día de hoy, pero aquí estamos, este, Gerardo Rendón, saludos, buenas noches, con las noticias, qué bueno con las noticias, bueno, este último tema, hoy fue el día internacional, de la lucha contra la violencia, hacia la mujer, y aquí en la Ciudad de México, y en otras ciudades, hubo marchas, hubo movilizaciones, de organizaciones de mujeres, se les dice organizaciones feministas, para pues expresar, un fenómeno que ahí está, no creo que no podemos negar, que hay un problema serio, creciente, en algunos lugares, mucho más marcado, en algunas zonas del país, mucho más, evidentes, pues esto de, de maltrato, de, de cosas, este, que no están, no están bien, en el trato hacia la mujer, terminó desafortunadamente, otra vez, la manifestación en la Ciudad de México, pues con más violencia, ¿no? O sea, qué paradoja, ¿no? una manifestación para protestar por la violencia, terminó marcada por la violencia, ¿no? Otra vez un grupo de, de mujeres, embosadas, este, con la cara tapada, vandalizaron comercios, trataron de vandalizar el Palacio de Bellas Artes, rompieron, este, bueno, vallas, hicieron de todo, se dieron un trompo con la policía, que otra vez nada más observó, este, hicieron una cosa de verdad, aquí en la Ciudad de México, le pusieron algunos, este, monumentos plásticos, los emplearon así, plástico, plástico, para que no los pintaran, bueno, lo rompieron en dos segundos y lo pintaron, este, las, las imágenes, ya, las podrán decir, nos siguen en redes sociales, aquí están publicadas desde, casi desde que estaban sucediendo, y, este, pues nos habla del ambiente, ¿no? que, que se ha vivido. Bueno, este, hasta aquí dejamos el, ya son las 10 de la noche, en punto, vamos a dejar hasta aquí la, la transmisión, y yo les agradezco a todos y a todas, los que nos aguantaron unos, unos varios minutos tarde, este, y nos han acompañado, en, en esta noche, en esta transmisión, de este apretado, tardío, pero espero, pues un útil resumen informativo, hay muchos más temas, por supuesto, muchos, muchos más temas, me quiero ir con uno, que, lo estaba, lo acabamos de publicar, en el portal, si nos siguen ustedes, en www.cidenoticias.com, que preocupante, esto que estaba leyendo, este, uy, a ver si, a ver si lo logro, aquí está, fíjense que, resulta, que, que el virus del dengue, el virus del dengue, ha tenido una mutación, o sea, un cambio, que tiene, efectos, preocupantes, la alarma, de la comunidad científica, en el planeta, se encendió, cuando comenzaron, a registrarse casos, de dengue, en países, y ciudades, que parecían libres, de virus, pero, un caso, por posible transmisión sexual, de la, de la enfermedad, del dengue, en España, despertó, verdaderas preocupaciones, en Europa, y en el mundo, no les voy a leer, toda la nota, por supuesto, déjenme darle, los datos de México, dice esta nota, si la quieren ver ustedes, completa, está en el portal, www.cidenoticias.mx, los casos de dengue, en México, aumentaron cerca de, 400%, mañana vamos a abordar, este tema, en claro y directo, MX, a las 2.30, los casos de dengue, en México, aumentaron cerca de, 400%, este año, respecto al año anterior, y hasta el 18, de noviembre pasado, se registraban, 34,499 casos, de acuerdo con información, de la Secretaría de Salud, Jalisco, el estado que más, tiene incidencia, con 6,343, Veracruz, con 2,973, Puebla, con 1,461 casos, de dengue, que encontraron, los científicos, lo que encontraron, los científicos, es que, el virus mutó, es decir, antes, se creía, que el virus, solamente se transmitía, por picadura, de la Aedes aegypti, que es el, mosco transmisor, del dengue, y resulta que, ya no es solamente, por picadura del mosco, sino también, por transmisión sexual, por contacto sexual, de alguien, que en su sangre, tiene el virus, y el segundo tema, es que, el Aedes aegypti, era un mosquito, bueno, es un mosquito, que vivía, en zonas cálidas, donde hacía mucho calor, mucha humedad, bueno, el Aedes aegypti, mutó, cambió, se adaptó al clima, y hoy vive, en zonas más altas, y frías, o sea, que el frío, ya no le, no importa, se acuerdan, que decían los abuelos, ya viene el frío, se acaban los zancudos, eso ya cambió, lo que están, ahora, encontrando los científicos, es que, va a ser frío, y va a haber moscos, va a haber zancudos, pues, este, que pueden transmitir, el dengue, eso nos lleva, a todos, a pensar en un cambio drástico, de nuestra cultura, de nuestra, de nuestra forma, de vida, de cómo convivimos, con el exterior, de cómo nos protegemos, para dormir, etcétera, etcétera, es todo un tema, este, este, que no queremos, nada más que pase, por aquello, de que, este, hubo recorte, que si lo hubo, y que no se compraron, los insecticidas, etcétera, no, va más allá, va más allá, 400% incrementó, el caso, bueno, despido, Amalia de la Cruz, buenas noches, dice, eso que comenta, sobre los pequeños empresarios, es la realidad, así es, la economía, se, retrajo, solo nos queda, administrarnos, saludos, desde Coatzacoalcos, exactamente, es lo que yo he venido comentando, Amalia, perdóname, Amalia, es la sugerencia, que les he venido haciendo, cuiden, mucho su gasto, no pasa nada, si este diciembre, es un diciembre austero, y vemos, cómo arranca el año, ¿sí? Pero, diciembre, diciembre es un mes, en el que, pues la fiesta, los convivios, el regalo, el intercambio, este, la cena, etcétera, hay que, hay que moderarse, sugiero, este, ahorren, prepárense para enero, que esa es una cuesta, la cuesta, la cuesta larga, mi pronóstico, es que es una cuesta, que va a durar, por ahí de finales, de marzo, principios de abril, como cuesta, así, pesada, pesada, lenta, 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 en que no, no se terminan las deudas, y no termina de, ¿no? Sin contar, que si se complica, esto del tratado libre comercio, y no va bien la economía, podría comenzar, podría, ojalá y no, no lo estoy deseando, para que no comiencen a enojarse, este, los, los apoyadores del presidente, y de la cuarta transformación, y de Morena, no estoy deseando eso, todo lo contrario, pero podría ser, podría ser, que tuviéramos ese escenario, y si tenemos ese escenario, de pérdida de empleos, puedan ustedes imaginarse, lo que es arrancar el año, con deudas, cuesta arriba, sin dinero, ¿sí? Entonces, una sugerencia, nada más, cuidemos el dinero, administrémoslo bien, hagan una partida, hagan una partida, ¿cuánto necesitan, para, salir a la quincena, o a la semana, bueno, pues, a lo mejor no guarden todo, pero si el 50, el 60%, guárdenlo, guárdenlo, y hagan, de aquí a marzo, a ver, el aguinaldo, lo guardamos, ¿de cuánto tenemos? Nos quedaron, este, mil pesos, dos mil pesos, será una navidad, de mil pesos, dos mil pesos, no pasa nada, no pasa, que no, el buen fin, es que no pude comprar, el buen fin, y ahorita ya está la pantalla, ahí, aguanten tantito, es mi sugerencia, veamos, cómo arranca el año, veamos que se apruebe, el tratado libre de comercio, que bueno, ojalá, que se creen, todos los empleos, que dice el presidente, que se van a crear, que los ahorros, comiencen a sentirse, que el gasto del gobierno, comience a sentirse, que la construcción, empiece a avanzar, que los negocios, empiecen a salir, de donde están, si eso se da, que bueno, y si no, y si no, ese es, ese es el planteamiento, nada más, Hugo Sánchez Paz, saludos, bueno, este, Leti Juárez, saludos, Gerardo Rendón, saludos, Miguel Mendoza, muy útil también, dice, me perdí de la tarde, así que excelente resumen, gracias y muy buena noche, pues a todos, gracias, muy buena noche, pásenla muy bien, descansen, y mañana, a las 2.30 de la tarde, en la radio, y aquí en redes sociales, nos vemos, y nos saludamos, nos informamos, opinamos, recuerden que, este, pues, la información, nuestra tarea, es llevar la información, pero la opinión, la construimos todos, con nuestros puntos de vista, respetando nuestros puntos de vista, este, todos son, puntos de vista diferentes, unos a favor, otros en contra, es válido, es, es parte de, no, es absolutamente así, bueno, que tengan muy buena noche, hasta mañana, nos, nos saludamos, pues, en Claro y Directo MX, en la radio, adiós.